Los maniáticos del mixtape Suena el bajo, suena el bajo Esto si es atabao Suena el bajo, suena el bajo 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 Baila Norto, bajajó Baila Norto, bajajó Baila Norto, bajajó Nos fuimos hasta abajo Hasta abajo Aceleradito, suavecito, despacito, despacito, despacito Hasta abajo, hasta abajo Aceleradito, suavecito, despacito Tu descontrola mi sentido ideal Cuando te pegas, empiezas conmigo a bailar Ojos azules, gran cuerpo escultural Eres bien fina, me motivas a perrial Perrial, 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 perrial Perrial, perrial, perrial Jame, 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 Jame Suena el bajo, suena el bajo 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 Solo le creamos eso para ustedes ¡Suscríbete!